Kirios, luces y entorno. Somos una empresa peruana de iluminación y sistemas eléctricos con personal con más de 20 años de experiencia en el mercado. Venimos participando en los principales proyectos hoteleros, comerciales, educativos, residenciales y urbanísticos del país. Contamos con un staff de profesionales con buena visión estética, con capacidad de brindar asesoría en diseño lumínico para darle el mejor resultado a su ambiente o proyecto, junto con soluciones efectivas de instalación y calidad. Para esto, consideramos cinco factores. Costo inicial. Consumo de energía. Estética. Funcionalidad. Costo de mantenimiento y reposición. La experiencia de años nos ha ayudado a evolucionar llevando a Kirios, en el proceso de ser una empresa de venta de luminarias, a ser una empresa de diseño de iluminación, para finalmente convertirnos en una empresa que entrega conceptos de iluminación. Nuestros inicios no han sido fáciles. Cuando empezamos a vender luminarias, fuimos aprendiendo de las dificultades que implicaba instalarlas. Más de 20 años de experiencia han convertido a Kirios en un referente en el sector de la iluminación. Nuestro equipo multidisciplinario de profesionales con amplia experiencia asegura la absoluta satisfacción del cliente, ya que somos de las pocas empresas con la capacidad de acompañarlos, asesorando, diseñando, homologando, supervisando e instalando. Dando un servicio desde el inicio del proyecto que nos permite dar una garantía total. Cada año hemos ido cumpliendo metas, creciendo e incorporando nuevas líneas y variedad en nuestros productos. Permítanos acompañarlo en su proyecto, ofreciéndole diferentes opciones que tengan la combinación exacta entre exclusividad y calidad. Hacemos más que iluminar. Kirios, luces y entorno. Tu estilo, tu luz.